¿Qué pasa con los internautas? Es el ensayo de un musical llamado Babel donde las guapas actrices aparecen en bikini color negro haciendo sensuales movimientos. ¿Qué pasa con los internautas? Y va con su mamá y abuela, como dice Alicia le quedó grande la yegua al padre de tus hijas. Ambos actores han procurado el bienestar de sus pequeñas tras el escándalo que desató el actor por iniciar una relación con Irina Baeba. ¿Qué pasa con los internautas?